Nada se siente mejor que tú Nada se siente mejor que tú Calle en la oscuridad sin darme cuenta Hay muchas preguntas sin respuesta El más cercano pa' dividirse presta En vez de sumar es el que te resta Perdí mi carrera, perdí mi familia No, ¿qué estaba haciendo con mi bendición? La voz del gueto, la motivación Y a quienes le fallé, le pido perdón Desde que empecé yo lo soñé Si el pacto con el diablo yo lo rechacé Pero algo me decía que tuviera fe Que doblando rodillas yo lo lograré Me sentía vacío, no confiaba en amigos Dios es mi confidente, mi testigo En el frío el era mi abrigo Te cuento que sobreviví al coma La cobertura del señor no me abandona Me dice vive porque la muerte se asoma Hay gente que no razona, no confía en hombres Que traicionan, Dios, Dios, gracias Porque se dejaron ver, ahora sé quién es quién Me importa más el papel ese día cien La frustración me tenía de rehén Nada se siente mejor que tú 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 Si no hubiera hipocresía qué bueno fuera El amor se está enfriando como una nevera Día y noche, paca, paca, una balacera Otro cuerpo más, cae y la acera Niña de catorce, quiere ser bandolera No me imagino a mí, ay, que Dios no quiera ¿Ves qué está pasando en la era? Y si ella supiera que existe un salvador Que cura y sana el dolor Desde que escucho su voz, mi vida es mejor Nada se siente mejor que tú Nada se siente mejor que tú No me imagino a mí, ay, que Dios no quiera No me imagino a mí, ay, que Dios no quiera